Yo sé que a tu mamá también me van a enviar, pero, ¿tú qué querés? Decime. No, solo para mi mamá, las pastillas. Las pastillas para tu mamá. Yo sé que eso se lo van a dar a tu mamá, yo sé que te lo voy a traer para tu mamá, pero ¿tú qué querés? Una de tu muñeca, ¿no querés? Solo para mi mamá. Solo para tu mamá. ¿De verdad no querés ni mamá? No, porque dice que ella quiere ir al culto. De verdad. Y entonces ella dice que, como mi esposo, pues él era pastor. Pastoreó 45 años la iglesia a Príncipe de Espada. Entonces, dice ella que ella quiere que su mamá se levante porque ahora no estamos siguiendo la iglesia, no podemos. No podemos salir porque, póngase que ella ahí, pues quien la tiene. Y yo sola no la tengo ella. Sí, no se puede. ¿Y tú? ¿Tú se vas a traer en tu fuente? No, no. ¿No te gusta? ¿O qué se te antojaría? ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? Ajá. Decime, en confianza. Como amigos. ¿Qué te gustaría? Yo te lo traigo. Decime, en confianza. Quisiera una, 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 una biblia, pero que sea de, de, así de niños. ¿Una biblia de niños? Ajá. Va, yo te la voy a traer. ¿De acuerdo? Que sea, ¿cómo se llama, abuela? Este, de la dictadura. Ah, sí, pero que no sea el antiguo testamento. Y como yo veo que no andan zapatos. ¿Usted no quiere manzupar esos zapatos? Sí. Sí, quisiera manzupar los zapatos. ¿Y tú no más te pides nada? Mira a tu hermanita, ya pide una subeble. ¿Tú qué quieres? Del primer testamento. ¿Cómo? Del primer testamento. ¿Del primer testamento? Ah, ok. Ya. Del primer testamento. ¿Y tú? A ver, decime. Decime. En confianza. Mira, somos amigos. ¿Sí o no? Decime, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría? Una biblia también. ¿Una biblia también? Bueno. Se los prometo. Chóquenme. 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 Bueno. Yo se las voy a traer. ¿De acuerdo? Del primer testamento también. ¿Ya sabes leer? ¿Qué te gustaría leer? Puchica. Yo a tu edad no sabía leer, fíjate. Me costaba mucho. Bueno, todavía me cuesta. Realmente todavía me cuesta, pero yo se los voy a traer. ¿Te acuerdas? ¿Y juguetes? No, 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 no pillamos juguetes. Ninguno. No, ¿qué hacer leyendo la biblia? Solo leyendo la biblia es mundial. Hacen sus tareas y ya lees. A leer la biblia. Sí. Sabe historias de Saúl y de todo. Todos. De la bandía. Ya saben bien. Cuando mi hija estaba en área intensiva, se sacó, hizo mi esposo un préstamo. Y entonces el señor, cuando mi esposo fue, como a él dice que no le hicieron compraventa, sino que de una vez la escritura pasó el nombre del señor. Y entonces ahora el señor está vendiendo aquí. El señor ya nos dio aquí, ve, nos dio primero cuatro meses pidiendo misericordia. Ahorita ve y habló conmigo la última vez y dijo, póngalo en venta. Véndalo y nosotros le vamos a dar para un lío de lámina. Véndalo, digo. Nosotros vamos a ver, dijo, pero hágame el favor de vender. Desde ahí donde está la malla, para donde está el camino. Dice que quiere dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco. Y no solo quitó eso, quitó una casa de la aurora, quitó otra media cuerda que nosotros teníamos ahí abajo. Nos dejó así, con las manos cruzadas. Ahora, con el de ahí abajo, yo le dije, si usted va a vender acá, le dije yo. Entonces, hágame el favor, le dije, déjeme ese pedazo de ahí abajo, porque mire cuánto le quedó ya a usted, le dije yo. No me dé, consígame los treinta mil, quédese con ese pedazo de ahí abajo. Yo le doy la oportunidad que usted me lo pague por cinco, por diez mil, pero no, no se lo puedo dejarme. Consígame esa plata y yo se lo dejo, pero aquí no puedo. Así es de que venda lo mismo. ¿Te ha ayudado? Sí. La gente así es mala. Sí, la gente así es, pero todo lo que uno siembra cosecha. Así como Dios sorprende con las bendiciones, sorprende también con una maldición sobre de uno cuando camina mal y hace cosas malas. Cuando estamos fuera del camino. Así, 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 como uno siembra, así cosecha. Y bueno, pues, hay Dios que lo acompaña. Y bueno, hace unos días escuché que había muerto uno de esas personas. Aquí, pues, ¿cómo están viviendo? No. ¿Verdad? Entonces aquí solo la misericordia de Dios con ellos y con nosotros. Y que Dios los ilumine para que hagan las cosas bien, porque no sirve a hacer daño. Ahí tenemos un padre. Y hasta la sexta, que solo uno fuera, pero uno está dañando todos los que tiene atrás, toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos, toda la sexta generación. La maldice de Dios por las cosas malas que no hace. Entonces hay que tener mucho cuidado para vivir. Mucho cuidado. Porque vivimos bajo un régimen que se llama Jehová de los ejércitos. Y cada paso que damos, Él nos lo ve. Si lo damos para bien, qué bendición. Y si lo damos para mal, Dios que nos ayude. Porque ahí sí que solamente Él que tenga misericordia de nosotros. Así es. Entonces, aquí sí que solo esperar en nuestro Dios, todo viene de Él, todo viene de arriba. Y saber caminar. ¿De cositas de la historia personal, qué es lo que necesitas? ¿De cositas de la historia personal, qué es lo que necesitas? Y el medicamento. Ahí sí que mantener de todo un poquito porque no nos queda otro. Así es. ¿Y pañal? ¿Cuálquier medida? ¿Cuálquier medida? Ahí sí, cualquier medida porque como un ratito lo tiene. Con ella, si no es vómito, es asiento. ¿Y los nanos se están comiendo bien? Pues que se diga bien, bien. No, porque tenemos que estar cubriendo a ella. Sí, ahorita ni ansia, ¿no? No. Bueno. Entonces, ahí sí, ahí sí, no es vómito. Pues ahí tienen cuidado. Muchas gracias. Levanten cuidado, ¿no? Que Dios me lo bendiga, me lo cuida. Que Dios me lo protege. ¿Ustedes retornean? Fíjese que no. No. No, no, porque en el día sí logro que duerman ellas un rato. En el día. Ahora yo sí, ¿no? No duermen ni día a día ni a noche. No. No, tomo café para mantenerlo, café con huevo, café con huevo, comida. ¿Y eso le miran sus sofitos bien? Ah, no, yo ya no. Ya no doy de sí. Solo café con huevo, moches, tomo, pero nada, todo, nada, comida, nada. ¿Usted no, a veces, siente que, que mira cosas que...? Viera que no. ¿No? No. Solo fue guapo nosotros. Sí. Lo que sí he visto, papá, obviamente, es a mi papá el que está con nosotros. Solamente eso. Y de ahí más nada. Claro, la misericordia de Dios. Pero es porque Él está a nuestro lado. ¿Cuántos años con usted? Tengo 53 años. ¿53 años? 53. Sí, mi esposo murió de 70. De 70 años. La ley de Dios. Porque dice que los 70 son los más robustos. Ajá. Sí, así es. Así decían los abuelos. 60 años lo que Dios. 70. Sí. La ley de Dios son 70. Ajá, cabal. Sí. Y en la Biblia también está escrito que dice que ya viviendo 80 y 100 ya no se sabe si es por maldición o por bendición. Cabal, es cierto. Está escrito. Sí, ya lo escucharon como sabiendo. Sí, ya no se sabe si por pagar uno lo que hizo o por qué Dios le dio la bendición. Está escrito. Sí, así es. Bueno, pues sí, nos despedimos mamita. Que Dios le bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Dios le bendiga. Chau. Chau. ¡Gracias!